Hola a todos para el vídeo del día de hoy voy a estar compartiéndoles una receta y se trata de cómo hacer jabones exfoliantes de café y canela y para hacer estos jabones voy a estar utilizando en esta ocasión 300 gramos de jabón base de glicerina derretir y verter una cucharada sopera de café en polvo, canela en polvo, aceite esencial de canela y fragancia de café enseguida voy a estar llevando a derretir mi base de jabón al microondas y ya mi base de jabón se ha derretido voy a estar agregando ahora el café y lo vamos a estar haciendo de poco a poco y aquí no va a ser necesario agregar ningún colorante porque ya el café le va a dar color a estos jabones y vea cómo va tomando un color ya bien bonito y enseguida estaré agregando unas gotas de la fragancia de café para dar un poco más de potencia al aroma de estos jabones pero si usted no tiene esta fragancia no es necesario que la esté agregando y por último voy a estar agregando 40 gotas del aceite esencial de canela estos jabones se pueden usar para las manos y para el cuerpo también y enseguida voy a estar pasando a poner en los moldes esta combinación del café y la canela realmente queda muy rico el aroma son unos jabones bien energizantes para de pronto lavarnos las manos en las mañanas o para darnos un baño por las mañanas con este aroma queda muy bien esta combinación bueno al menos a mí me gusta mucho y enseguida voy a estar espolvoreando un poquito de canela por encima no es necesario realmente que se le ponga pero bueno yo quiero estarlo poniendo de esta manera para que mis jabones luzcan todavía más bonitos y se vean pues como más artesanales por eso es que estoy poniéndole canela por encima y listo y así es como me han quedado muy bonitos que lucen muy aromáticos también y que realmente dan ganas pues de darse un baño así bien rápido con estos jabones por las mañanas un color muy bonito natural también y así es como lucen de los dos lados muy bonitos y pues nada mi gente hasta aquí el video de hoy nos vemos en un próximo video hasta la vista